Todo empezó en el Valle de Enseño, año 2, 2010 cuando todo comenzó Tuve que tomar una grande decisión, ir a chambear a la construcción O vender esas oncitas dobleteando, sí señor Los Benjamines empezaron a llegar, a ti no compacho y no se me raca Vamos a hacer el intercambio pa' adelante, cuando dos hombres armados Nos fumaron a que el jale no hay pedo, aquí hay bastante Pero aquí sigo chambeando, los billetes me están dando Bobacus me estoy centrando, y las vacas estoy sacando Ya rompé Corre el tiempo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y el moro que viene por el lado izquierdo Vamos a hacer el intercambio pa' delante Cuando dos hombres armados Dos bombaron a que el jale no hay pedo Aquí hay bastante Pero aquí sigo chambeando Los billetes me están dando Bobacuch estoy centrando Y las vacas estoy sacando Ya nos vemos manejando Cada año estoy comprando Un Mercedes 550 Ropa de marca bien puesta Un accidente que cambió mi vida Perdí a mi hija hace 15 días Y aprendí a superarme ese día Caminando hacia adelante Con la frente en alto Bien filas con todo este desmadre Por un lado siempre cargo mi puesta Bien armados pa' que se pongan truchas Me protejo porque solo yo las puedo No ocupo rezar a nadie Ando al pido sin aquel rollo Mi gente ya lo sabe Un saludo al señor Ramón Es mi padre y lo estimó Los negocios familiares Me los dejo a mi alcance Bueno señores La vida da sorpresa Sorpresa Catalina Dame su abullo Fuerta número 3 Primer lugar Segundo lugar Fuerta número 1 Cuatro, no hay chico Tercero lugar Fuerta número 6 Cuatro, no hay chico Cuatro, no hay chico Cuatro, no hay chico Martín Es que quedamos los libros Vamos Bueno, queridos Seguimos haciendo el fallante Con la supermería Mi anteré Un mando de la verde Un plantel Yali Rancher De galletas Juntado en mi camioneta André, pues sale mi compa Por hoy con Placido Ay, que da